... Una vecina de Soria de 73 años de edad fallecía en la tarde de ayer... ...tras ser arrollada por una furgoneta... ...el accidente se producía sobre las 7 de la tarde... ...y según las declaraciones de los testigos... ...pudo deberse a una imprudencia de la víctima... ...que pudo cruzar el paso de peatones con el semáforo en rojo... ...un exceso de confianza... ...que se está convirtiendo en lo habitual en Soria. Me doy cuenta y además yo misma... ...que me gusta mucho andar y voy... ...peco de eso... ...que a veces los semáforos no los respetamos... ...y como nos vemos que no viene un coche... ...nos cruzamos sin a lo mejor mirar al otro lado. Muy buenas tardes... ...después ahondaremos en las posibles causas de este atropello... ...de este siniestro que se saldaba con una víctima mortal de 73 años... ...es jueves 22 de septiembre... ...tenemos otros asuntos que contarles. Soria quiere unirse a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad Urbana... ...hoy comienzan los actos para intentar concienciar a grandes y pequeños... ...de los beneficios que puede tener tanto personalmente... ...como para el medio ambiente... ...reducir el uso del coche particular... ...en este informativo descubriremos... ...si realmente los sorianos aprovechan las características de la capital... ...para dejar el coche únicamente para lo imprescindible. Hoy comienza oficialmente el otoño... ...y con él llega también la programación... ...para la nueva temporada en el centro de Coworking El Hueco... ...continúan con algunas de sus secciones habituales... ...como los Supermartes... ...o su lanzadera de proyectos... ...y crean algunas líneas nuevas de trabajo... ...como El Hueco Kids... ...hoy, Anchón Benito... ...y uno de los gurús en marketing del país... ...ha dado algunas claves de trabajo. Y en los deportes veremos la versión de Víctor Martín... ...consejero delegado del Numancia... ...sobre el comunicado de ayer del Zaragoza... ...que supone como poco un enfriamiento... ...de las relaciones de ambos clubes... ...Martín directamente aludido por el Club Maño... ...ha explicado que el Numancia no se opone a la reestructuración... ...de la deuda del club aragonés... ...lo que no permite es que el dinero que debe... ...se lo gaste en fichajes... ...y así lo defendió en el seno de la Liga de Fútbol Profesional. Estamos en la obligación de velar por la concordia... ...impulsar el acuerdo... ...y ahí nos encontrarán siempre a esa puerta que llamen... ...a la del nepotismo y a la del clientelismo... ...que no llamen, que no existe... ...pero la puerta del rigor está ahí... ...la puerta de la concordia está ahí... ...la puerta de la fraternidad está ahí... ...de la solidaridad está ahí... ...del mamoneo aquí no hay... ...del clientelismo aquí no hay... ...y de la genuflexión aquí no hay. Empezamos el día en verano y lo terminamos en otoño... ...el cambio de estación nos deja también algunas variaciones... ...para los próximos días... ...quizás mañana el ambiente sea algo más fresco... ...y puede que durante las primeras horas del día... ...se registren algunos chubascos... ...en zonas del este de la provincia. Como les adelantábamos al comienzo de este informativo... ...una vecina de Soria de 73 años de edad... ...fallecía en la tarde de ayer... ...tras ser arrollada por una furgoneta... ...un accidente que pudo deberse a una imprudencia... ...ya que muchos testigos dicen que la víctima... ...podría haber cruzado la calle con el semáforo en rojo... ...o precisamente nuestra compañera Encarna Muñoz... ...ha estado con uno de los testigos. En este punto de la calle Merinero... ...se producía en la tarde de ayer el fatal accidente... ...sobre las 7 de la tarde... ...una mujer de 73 años perdía la vida... ...tras ser arrollada por una furgoneta... ...según declaraciones de los testigos... ...ella cruzaba el paso de peatones que tengo a mis espaldas... ...cuando se encontraba en rojo... ...una imprudencia que acababa siendo mortal... ...hoy nos acompaña Pablo, que es uno de los testigos... ...que llegó a este punto justo cuando se acababa de producir el accidente... ...Pablo, ¿qué es lo que viste? Pues nada, yo al meterme en esta calle... ...lo primero que vi fue la policía local... ...cortando lo que eran las dos calles, las dos intersecciones... ...y nada, una mujer debajo de una furgoneta de trabajo... ...y claro, pues ya por curiosidad... ...me quedé al lado a verlo... ...hasta que llegaron los servicios de emergencia... ...y los bomberos y la sacaron del coche... ...y ya pues certificaron que había fallecido. No se pudo hacer nada por la vida de esta mujer... ...momentos de mucha tensión y nervios supongo. Sí, sí, claro, en cuanto llegaron los bomberos... ...pues lo primero que hicieron fue levantar el vehículo... ...para intentar sacar a la mujer lo más rápido posible... ...pero nada, llegó un momento que se dieron cuenta... ...que no había nada que hacer... ...entonces pues ya esperar. No, pues esto es lo que pasó aquí en la calle Merineros... ...una imprudencia que acabó siendo fatal. Un semáforo en rojo, llegamos al paso de Cebra... ...y miramos a los dos lados... ...parece que no viene ningún coche... ...y aunque no tengamos prisa escuchamos una voz interna... ...el tiempo es oro y puedo cruzar sin ningún peligro... ...una afirmación que muchas veces deberíamos poner en duda... ...y esperar nuestro turno. Si tienes lo del peatón que te avisa cuando tienes que cruzar... ...lo lógico es que esperara a que te toque. Una ciudad tranquila como Soria... ...en el que el tráfico rodado no suele ser la nota predominante... ...puede dar pie al exceso de confianza por parte de los peatones... ...algo que como muchos reconocen se está convirtiendo en habitual. Me doy cuenta y además yo misma que me gusta mucho andar y voy... ...peco de eso, que a veces los semáforos no los respetamos... ...y como vemos que no viene un coche... ...nos cruzamos sin a lo mejor mirar al otro lado. Un gesto que podría quitarnos dos minutos de nuestro día... ...pero que evitaría numerosos sustos y tener que lamentar... ...como en el caso del accidente de ayer, pérdidas mayores. Y es inevitable cuando se producen incidentes de este tipo... ...hacer comparaciones con años precedentes. Queremos saber si hay más o menos atropellos... ...y también conocer sus causas. Nuestra compañera Elena Llorente tiene todos los detalles. Los despistes y las imprudencias son los responsables... ...de la mayor parte de atropellos que se producen. En lo que llevamos de año en Soria se han dado nueve percances... ...de este tipo. El más grave de todos es el que tuvo lugar ayer... ...en la calle Merineros con una persona fallecida. Las cifras han descendido bastante respecto al año anterior... ...en el que tuvimos 24 incidentes de este tipo. Vías como la que tenemos a nuestras espaldas... ...Eduardo Saavedra o la avenida Valladolid... ...son las que mayores situaciones de riesgo generan. Vamos con un análisis de los atropellos... ...que ha habido en el último año en Soria. Nueve atropellos solo en la capital soriana. Es la cifra que nos deja 2016 hasta el mes de septiembre. Por el momento es el menor índice de incidentes de este tipo... ...en los últimos cinco años. En los últimos años se han ido bajando de 24, 18, 21... ...andamos hacia los 20. Este año hay menos. No van nueve atropellos, pero de ellos cinco... ...no han sido diligencias previas. En principio esos cinco no reviste gravedad el herido. Incidir en la educación vial también teniendo en cuenta... ...no solo a los niños, sino a los mayores. Es la forma de intentar poner freno a este tipo de accidentes. Las sanciones económicas podrían ser una solución demasiado drástica. Si a un ciudadano que tiene una pensión mínima... ...porque cruza mal, le pones una sanción de 200 euros... ...no sé si corriges el hábito. Lo que sí le has corregido es la subsistencia de ese mes. No sé si siempre la sanción es la solución. Hasta septiembre de 2016, entre capital y provincia... ...ha habido 20 peatones heridos en 16 accidentes diferentes... ...según los datos de la subdelegación del gobierno en Soria. Hoy comienzan las celebraciones de la Semana Europea de la Movilidad. Soria tiene todas las características para que el uso del coche... ...fue algo reservado únicamente a las urgencias, pero no es así. Ahora descubrimos si es tan necesario... ...o si un paseo podría ahorrarnos tiempo y también dinero. El Ayuntamiento de Soria, con el ánimo de mejorar... ...la promoción turística de la ciudad... ...se ha inmerso en un importante proyecto web... ...que incluye app para iOS y Android. Puede verse en cualquier dispositivo... ...está conectada a las principales redes sociales... ...una web y app turística a la altura del rico patrimonio natural... ...cultural, gastronómico y monumental de la ciudad de Soria. En Soria hay una frase muy repetida... ...todo está cerca. Normalmente en Soria no pilla nada lejos. Una realidad que contrasta con el uso extendido del coche... ...para ir a todas partes. Lo tenemos todo a mano, pero no sé, son manías que tenemos... ...yo creo que son manías de aquí... ...con que lo tengamos a la vamos en coche. Pero supone tanto esfuerzo y gasto en tiempo el caminar... ...lo comprobamos. Una ruta sencilla y habitual... ...desde la Plaza Mariano Granados hasta la Plaza Mayor. Ponemos el cronómetro en marcha en la puerta de la Desa. Llegamos a nuestro destino... ...y las cifras no engañan... ...hemos tardado poco más de 5 minutos. Ahora hacemos el mismo viaje pero en coche... ...y comprueben, se tarda más. Entre arrancar, aparcar y poner el ticket de la hora... ...sale más rentable caminar. Y aunque existan excusas para todos los gustos... ...Soria es una ciudad de muchas cuestas... ...y seamos realistas con lo que hay. Todo va en función del trabajo de cada uno... ...y mi necesidad es que cada día trabajo... ...10, 12, 14 horas necesito el vehículo. Ha llegado el momento de usar las piernas... ...caminar o ir en bici... ...con ello, y se lo hemos demostrado... ...ahorraremos tiempo, dinero... ...y el corazón nos lo agradecerá. El Centro de Coworking El Hueco ha presentado hoy... ...ante el público su nueva programación... ...continúan con algunas de sus secciones habituales... ...como los Supermartes... ...o su lanzadera de proyectos... ...y crean algunas líneas nuevas de trabajo... ...como el Hueco KID. Con esa novedosa iniciativa... ...pretenden preparar a los niños para el futuro... ...un futuro en el que tendrán que trabajar... ...en un mundo cambiante... ...que necesitará de personas con alta dosis de iniciativa... ...con dotes de liderazgo y coraje... ...para sobrepasar barreras. La última crisis nos ha enseñado... ...que hay que estar preparados para casi todo. Y las crisis son cíclicas... ...así que los chavales que tienen ahora entre 10 y 16 años... ...probablemente van a tener que sufrir una... ...de similares características a la última... ...dentro de 15 o 16 años... ...o incluso a lo mejor menos. O sea que es mejor que les pille preparados... ...para hacer frente a estas situaciones. Una entidad creada a partir de las necesidades... ...de la población de la época... ...hica ha ido evolucionando a la par que la sociedad... ...ese fue uno de los conceptos... ...que Joaquín Alcalde puso ayer sobre la mesa... ...en la conferencia que impartió ayer... ...en el Salón Rojo del Casino Caja Rural... ...la cooperativa de crédito Soriana... ...cumple medio siglo... ...y gracias a las palabras de Alcalde... ...los asistentes se pudieron acercar a su historia... ...y la labor que ha venido realizando en la provincia... ...también se pudieron ver fotografías de la época... ...que ilustran la evolución de la caja... ...en el paisaje urbano... ...de la capital de una entidad... ...cada vez con más protagonismo social. ...la importancia, la importancia que tenía... ...desde la obra social... ...la antigua, la antigua caja de ahorros... ...pues la ha asumido ahora... ...únicamente, únicamente esta... ...por eso ahora se puede hablar... ...cuando hablamos ahora de la caja... ...pues todo el mundo sabe... ...que nos estamos refiriendo a la caja rural. ...existe un lugar... ...con el que soñar... ...lleno de colores... ...que invita a la vida... ...y a la libertad... ...refugio de paz... ...Soria, ni te la imaginas... ...el uso recreativo del agua ha hecho... ...que el río Razón y el Terac... ...se quedan sin caudal... ...los vecinos del rollo han superado... ...el gasto medio diario de agua... ...en un 1500%, una auténtica barbaridad... ...que pasa factura según Arden. El consumo medio de agua por habitante... ...es por norma general de unos 100 litros al día... ...pero los vecinos del rollo... ...han llegado a una media durante la época estival... ...de 1500 litros por persona... ...una situación que pasa factura... ...los ríos Razón y Tera... ...quedan sin caudal en sus cabeceras... ...algo muy perjudicial para la zona. Ese agua se gasta fundamentalmente... ...en regar la cantidad de jardines... ...que hay en esos pueblos... ...y en llenar piscinas. El problema se repite año tras año... ...por ello desde Asden proponen... ...algunas maneras de solucionarlo. Se deberían de poner unas tarifas... ...pagar el agua... ...y además con una tarifa creciente. La zona posee además valores ecológicos... ...muy singulares... ...y la Junta de Castilla y León... ...tiene una parte de la inmersión... ...a intentar preservarlos... ...cuando los ríos pierden caudal. La asociación soriana considera... ...que debería buscarse una solución definitiva... ...creando una infraestructura... ...para terminar de raíz con el problema. En lugar de captar el agua del río Razón... ...que todos sabemos que se seca... ...es captarla del río Duero... ...o bien de cuerda del pozo... ...y beber agua pues de donde bebemos... ...todos los sorianos... ...esto es una infraestructura nueva... ...costaría un dinero. Desde 1990 la fauna y la flora del entorno... ...sufren verano tras verano... ...las consecuencias del uso recreativo del agua. El Colegio Público Diego Lainez... ...ha acogido este mediodía... ...la presentación de un nuevo libro... ...de Antonio de Benito en Almazán. Pascual Bailón, Pascual Zarrón... ...es el título del prolífico autor... ...de Arcos de Jalón... ...que esta vez no ha podido asistir al acto. El relato narra la aventura... ...de dos niños imaginarios... ...con la figura de Pascual Bailón... ...uno de los símbolos aznamantinos... ...como eje fundamental... ...tal y como ha señalado el alcalde... ...Pascual Bailón, Pascual Bailón. ...de la cofradía de San Pascual Bailón. Hemos elegido... ...este centro educativo... ...porque yo creo... ...que sois los personajes... ...las personas... ...a las que va dirigido el cuento... ...y así lo dedica también el autor... ...a todos los estudiantes... ...y a la propia cofradía... ...y bueno pues espero que os guste. La Junta de Castilla y León... ...destinará al yacimiento de Tiermes... ...trabajos de consolidación... ...y mantenimiento... ...con un presupuesto de 72.000 euros... ...a su vez durante este verano... ...se ha avanzado en los estudios... ...de los recintos fortificados... ...y en la investigación... ...y análisis de la relación existente... ...entre la topografía... ...y los trazados urbanos... ...de las calles de la ciudad... ...dentro del proyecto... ...Tiermes Laboratorio Cultural... ...con una inversión cercana... ...de los 8.000 euros. 717 personas... ...con dificultades de autonomía... ...de la provincia... ...se benefician del servicio... ...de ayuda a domicilio... ...de la Diputación Provincial... ...con un gasto que supera... ...el millón y medio de euros... ...se consigue ofrecer la ayuda... ...que necesitan estas personas... ...en sus propias casas... ...con lo que se retrasa... ...el posible ingreso... ...en un centro residencial... ...este es un servicio... ...que se ha incrementado... ...de forma notable... ...en los últimos meses... ...y a los que puede acceder... ...cualquier persona... ...de la provincia de Soria... ...que lo necesite. Vamos con los deportes... ...en Lumancia está a favor... ...de que el Zaragoza... ...reestructure su deuda... ...pero no aquel dinero... ...que deje de pagar... ...al erario público... ...al conseguir un aplazamiento... ...lo utilice en fichajes... ...este es el argumento... ...esgrimido por Víctor Martín... ...consejero delegado del Lumancia... ...ante el comunicado de ayer... ...del Club Aragonés... ...que vinculaba el partido del domingo... ...con la actitud del dirigente numantino. Víctor Martín... ...consejero delegado del Lumancia... ...ha salido al paso... ...del comunicado de ayer del Zaragoza... ...en el que nombrándole expresamente... ...señalaba que no iban a vender entradas... ...para el partido del domingo... ...ni acudir a actos institucionales... ...como protesta por la oposición del Lumancia... ...a la propuesta de aplazamiento... ...deuda de los aragoneses... ...el consejero delegado ha explicado... ...que el Numancia votó a favor... ...de que la deuda... ...con el erario público del Zaragoza... ...se reestructure... ...pero no que el dinero que tenía que pagar... ...ahora un millón de euros... ...se invierta en fichajes. ...a unir los dos años... ...con los tres anteriores... ...sí... ...a costa de que el Tesoro Público Español... ...dejara de percibir un millón de euros... ...sí... ...no... ...no... ...a que con ese dinero... ...se reforzara la plantilla... ...el Zaragoza quería... ...que... ...le se le permitiera disfrutar... ...de un millón de euros... ...al que no tenía derecho... ...para poder competir... ...con el resto de la categoría... ...esto es... El dirigente ha puesto un ejemplo... ...de las consecuencias deportivas negativas... ...que han tenido para los clubes que cumplen... ...frente a los que no lo han hecho... ...en el pasado. Porque yo ofrecía 100 pesetas... ...pero amigos míos yo pagaba 100 pesetas... ...en otros sitios... ...se ofrecían 250... ...no se pagaban... ...y luego iba a la liga... ...es decir, este club... ...a pagar a ese jugador que nos había metido aquí un gol... ...yo nunca olvidaré a Emaná... ...que nos ganó aquí el solo un partido... ...eh... ...y que luego tuvimos que salir... ...a... ...a... ...aprobar el convenio del Betis... ...y luego nos quitan a Cedric... ...¿recordáis? Martín ha hecho un llamamiento a las aficiones... ...para que el partido del domingo... ...siga siendo un ejemplo de convivencia. La delegación provincial de fútbol... ...está desarrollando una campaña de captación de nuevos árbitros... ...que incluye cursos de formación... ...esta temporada ha respondido una decena de chavales... ...la escasez de colegiados... ...se agrava en lugares pequeños como Soria... ...es una amenaza de cara al futuro... ...que no se termina de tener en cuenta. Sin futbolistas no hay fútbol y sin árbitros tampoco... ...ser colegiado es la parte ingrata de este deporte... ...es difícil que haya personas dispuestas a dedicarse a esto... ...dada la mala fama que tienen... ...en Soria cada vez se pasa peor para encontrar el Evo... ...estos días tiene lugar en la delegación un curso de formación... ...una decena de valientes han decidido ser árbitros... ...la pasión por el fútbol es lo que les mueve. Siempre me ha gustado el fútbol... ...he sido jugador... ...pero me gustaría ver el fútbol de otra manera... ...desde dentro, siendo árbitro. Llegué un día a casa y les digo... ...que quiero ser árbitro... ...y me dijeron bueno si es lo que tú quieres... ...y tiré para adelante y hice el examen... ...y lo aprobé y aquí estoy. Un día llegó mi madre a casa y me dijo... ...esto por la radio que te parece... ...y me pareció bien, probé y me gustó bastante. Más allá de ser amante del fútbol... ...pocas ventajas se encuentran los árbitros... ...protestas, insultos, presión... ...todo el mundo en contra de chavales... ...que muy jóvenes afrontan uno o varios partidos... ...completamente solos. La realidad es que poca ayuda reciben. Y muchas veces delegados entrenadores no ayudan mucho... ...y ya no te digo nada, los padres de los chicos... ...que quitan muchas veces las ganas de seguir con esto... ...pero bueno, yo siempre estoy con ellos, animándoles... ...y cuando tienen un pequeño bajón... ...hay que intentar que lo olviden rápido. La campaña aún no está cerrada... ...si algún chaval se anima todavía puede formar parte de este colectivo... ...además de conocer el reglamento... ...indispensable tener mucha personalidad... ...y ante todo, toneladas de paciencia. Los franceses Gene Oriol y Julien Winkle Muller... ...fueron presentados ayer como nuevos refuerzos... ...del río Duero de volei... ...de cara a la próxima temporada, el primero... ...conocido por el entrenador de su época en Francia... ...viene a ser el colocador titular... ...el otro joven jugador ocupará la posición de opuesto. La posibilidad de cursar estudios de fisioterapia... ...y el conocer de anteriores temporadas al entrenador Manuel Sevillano... ...explican en buena parte el fichaje del francés Gene Oriol... ...por el río Duero, se trata de un colocador... ...que viene a suplir la baja de Ignacio Sánchez. A ver, conozco a Manu, que es un gran jugador... ...conozco a Julián... ...y los otros... ...fue una buena sorpresa para mí... ...pienso que tenemos una buena equipa... ...a ver, no conozco el nivel de la liga... ...pero de lo que he visto... ...podemos jugar bien. Junto a él recala también en Soria Julián Winkle Muller... ...un joven valor procedente de la concentración permanente francesa... ...que busca acumular experiencia en la Superliga Española. En su caso llega como opuesto... ...por lo que Manu Salvador volverá a la recepción. Ambos están deseando que llegue la competición. Nosotros estamos un poquito cansados... ...porque es la pretemporada... ...pero no podemos esperar más... ...por la temporada. De momento, según se reconoce desde el cuerpo técnico... ...el nivel de estas dos incorporaciones colma... ...incluso mejora las expectativas puestas en ellos. Después de los deportes repasamos a continuación... ...la actualidad del día a través de las imágenes... ...más destacadas que nos deja este jueves 22 de septiembre. El Día de Soria. Por tan solo dos euros... ...llévate El Día de Soria. La revista femenina mía. El suplemento Magazine. Y el periódico deportivo AS. La oferta editorial más completa del momento. Todos los domingos en tu kiosco. Recuerda, cada domingo... ...El Día de Soria. Tu periódico. El Día de Soria. Cambiamos de estación, entramos en otoño... ...y las previsiones nos dejan una situación muy tranquila... ...para estos días. Sin embargo, las temperaturas bajarán, aunque muy ligeramente. Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento... ...en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día... ...poniendo lo mejor de nosotros mismos... ...hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos cómo somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos, hacemos un gran equipo. La mitad del día de hoy lo pasamos en verano y la otra mitad en otoño. El cambio de estación nos deja también algunas variaciones en cuanto al tiempo. En la zona sur, por ejemplo, nos vamos a encontrar con algunas brumas matinales... ...pero poco a poco verán el sol y tendrán temperaturas agradables... ...que llegarán hasta los 24 grados. Hacia Almazán, el día estará algo más revuelto. Desde primeras horas aparecerán más nubes... ...y por la tarde se registrarán algunas precipitaciones. Las temperaturas bajarán un poco, hasta los 22 grados. Por Berlanga no habrá tanta nubosidad y las temperaturas serán más elevadas. Aquí las máximas llegarán hasta los 26 grados. Hacia el burgo de Osme y San Esteban de Gormaz tampoco habrán muchas nubes. Algunas, eso sí, a primeras horas. Y las temperaturas rondarán los 25 grados. En la zona norte de la provincia, por San Leonardo, no habrá mucha nubosidad... ...pero aquí las temperaturas serán algo más bajas, rondarán los 22 grados. Idéntica situación en Cobaleda y Duruelo. Aquí se quedarán sobre los 21. Hacia el centro de la provincia, como ven, algunas nubes nos acompañarán este viernes... ...pero las temperaturas bajan un poco con respecto a las de hoy. Se quedarán en los 23-24 grados. Y en el Moncayo nos vamos a encontrar algo más de nubosidad. Y quizás esta nubosidad nos vaya a dejar precipitaciones por la mañana en la zona de Olvega. Las temperaturas se quedarán sobre los 21 grados. También en tierras altas el día puede amanecer bastante cubierto y con riesgo de lluvia. Se despejará según avance la jornada, aunque las temperaturas se van a quedar por debajo de los 20 grados. El sábado será un día con cielos más despejados y temperaturas que vuelvan a subir hasta los 25. Pero el domingo, jornada de cambio. Llegan las lluvias y bajan las temperaturas hasta los 23 grados. La semana amanecerá con menos nubes y valores térmicos que de manera progresiva serán recuperando poco a poco. Con la información del tiempo nos despedimos. Ya lo saben, pueden seguir en nuestra compañía, la de la 8, Soria de Castilla y León Televisión. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!